Bueno, pues por fin el último mensaje de un gobernador, pero fíjate que este hombre tenía la ilusión de, él mismo lo decía, de seguir el mismo camino que Benito Juárez. No, no, Mario Medina, que se conmovió al dar su último informe, su despedida, su mensaje de despedida, quien se imaginara esto, se conmovió casi hasta las lágrimas. Pero fíjate qué desprecio le hicieron. Bueno, es que este lo hundió una indiscreción cuando se puso a las órdenes de ese mero al que había balconeado una escritora que, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Demonios del Edén? Ándale, sí. Pues había diez mil invitados a la ceremonia, pero muchas, muchas sillas quedaron sin ocupar. Aunque aseguró que deja el Estado con un clima de paz, estuvo enmarcado entre ausencias y protestas. Algunos otros gobernadores asistieron, entre ellos, este, Enrique Peña Nieto, que llegó con retraso y le robó cámara. Sí. Porque ya nadie se acordó del otro. Sí, no, pues. Ahora, entre los priistas y entre todos, este Peña Nieto es el centro donde se siente. Y afuera del recinto decenas de protestantes bloquearon avenidas y enfrentaron a granaderos y hasta elementos del ejército reclamaban, pues, esto, aquello. Pero qué curioso que todo lo que había soñado este hombre, y de veras era buen gobernador, así en general o por encimita. Es verdad, las obras que hizo fueron indiscutibles, fue un buen administrador, pero esa barbaridad que hizo, de veras, no tiene justificación. Luego, en otra ocasión, utilizó el Photoshop para pintarse a sí mismo, sentado junto al presidente. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo de eso. Es cataloso eso. Él, en una foto trucada, se puso ahí. Estaba hasta el extremo. Entonces, alguien le hizo el favor de borrar a uno que estaba ahí y ponerlo ahí. Una comida. Una comida. Desgraciado. Y hubo otra filtración que haya sido cierta o no, también lo perjudicó mucho, él hablando con una jovencita, que le decía, ya me fastidié de ti, la jovencita le decía, después de que te di los mejores años, etcétera. Esto a lo mejor es apócrifo, pero se le colgó también este milagro. Bueno, el caso es que sobrevivió a la amenaza del presidente actual, que cuando era candidato, dijo que iba a poner las cosas en su lugar. Pero apenas fue presidente del país, fue y se retrató con Mario Marín. Pues es que el PRI le ayudó a ascender. Sí. Así que tanto el PRI como la maestra, mi querida maestra, también fueron apoyos necesarios para sobrepasar a López Obrador. Y no solo le ayudó a subir el PRI, sino que en mucho tiempo estuvo hablando, hablándose siempre en materia de gobierno, Manlio Fabio y el presidente del país.